Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad Tú y yo iguales con los ojos de color Y los mismos sentimientos que ya muestran emoción Miles de deseos, jugar, saltar, bailar Nervios ante los regalos que llegan a Navidad La familia y los amigos nos acompañarán Y con pictogramas nos podremos comunicar Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad Navidad, invito Navidad, Exato Gracias por ver el video.